¡Hola! ¿Qué tal amigos de Call Gamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión, sí señores, del New For Speed 2015, como muchos lo han bautizado. Recuerden que en el vídeo anterior hemos ganado dos misiones con Amy, la cual la hemos hecho papilla y está muy molesta, así que nos ha pedido que vayamos al garaje, así que lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo manualmente. ¡Ah! Está muy cerca. No, la verdad no. No, 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 entonces vamos a ir hasta el garaje de una vez. Ir al garaje. ¡Oh! La fácil, ¿no? ¡Ay, eso mejor dicho! Muy bien, vamos a ver entonces qué nos tiene que decir Amy, vamos a ver si, vamos, vamos a ver si, vamos y vamos y vamos y vamos a ver si podemos comprar un auto. Bueno, ¿se suma alguien más a la transmisión? ¡Excelente! Bueno, esto está mostrando nuestro... ¡Oh! ¡Ahí está Amy! ¡Eh! Oye, tienes que dejarme colgar las fotos de este tuneo. Puede que hasta las vea él mismo, ¿sabes? Pero, oye, aquí no vamos a matar a nadie. No. Así que busca el equilibrio para controlar toda esa potencia. Es la fase 2, ¿vale? Ok. Ya sabes que Nakai-san era un piloto callejero como nosotros y ahora va por el mundo tuneando coches para los mejores. Lo sé. Soy absolutamente increíble. Vuelve a los sonidos del bosque, Manu. He colgado una foto de nuestros tuneos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Flipa! Sí. ¡Uh! Sí, que mola. Ahora se pasará la noche esperando a que él le dé a me gusta. Eh, ¿qué pasa, tío? Que te pasas demasiado tiempo bajo el capó. Tenemos que hacer que vuelvas a la calle. A correr. Claro. Nos vemos luego, tío. Bueno, nos han despachado. Ja, ja, ja. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cumplir la amenaza en muchos videos. Vamos a comprar nuestro segundo auto. Vamos a ver si nos alcanza primero. Así que, bueno, aquí va a estar en nuestro espacio abierto para seleccionar un nuevo coche. Entonces, vamos a decirle comprar coche y vamos a ver entonces. Tenemos 20 mil. Vamos a meterle todo lo que se pueda al coche. Ya después miraremos cómo lo mejoramos. Un Mazda MX-5. Me recuerda mucho a juegos anteriores muy, muy viejos de hace años y siglos atrás. Muy buen carro. Es muy rápido. Un Toyota S-Meter. No me gusta el Acura. También lo recuerdo. Es muy bueno. 12 mil. Honda Civic. ¡Oh! El que lleva todo jugador de coches en el corazón. Déjame pegar a los españoles. Ford Mustang. ¡Wow! Un músculo completo. Y creo que hasta ahí nos alcanza. Toyota Supra. Estamos con un Nissan 180. No, Firelight Ford. Ford Mustang. Bueno, no. Creo que... ¡Oh! Mira, este es de mis autos preferidos. Estamos hablando de un modelo 2002, pero es un auto muy bueno. Bueno, entonces yo creo, yo creo que voy a irme por el Mazda RX-7. No tenemos dinero, así que no tendremos que salir a hacer unas pequeñas misiones. Pero antes de que terminemos este video, prometo que iremos a por este coche porque se ve muy interesante. A pesar de que hay otros por ahí que hacen ojitos, pero yo creo que este RX-7 nos hará flipar, como dicen los españoles. Muy bien. ¿Por qué? Pues la otra opción que tenemos que podemos comprar por ahora es el Honda Civic. Que pues... ¡Wow! Que sí es un carazo, pero pues no sé. El diseño por ahora no me gusta. Eh... Prefiero salir. Sí, voy a salir del garaje. Vamos a ir a hacer algunas misioncillas para que nos alcances en un nuevo coche. Porque hoy nos vamos en este video con un nuevo carro. Eso prometido. Vamos a ver entonces... Eh... ¿Qué misiones vamos a hacer? No sé, Amy. Creo que no tenemos ningún reto con Amy. Ya nos toca mirar a ver si Spike nos propone algo o la parte de la policía. Que también creo que tenemos algunos retos pendientes. Eso me parece interesante. Bueno, eh... La fuerza de nuestro coche también es de nuestro auto. ¡Ah, bueno! ¡Oh, oh! Oye, soy Amy. Ha quedado un montón de gente y parece que tienen un par de cosas preparadas. Hay tiempo para venir, pero no te lo tomes con demasiada calma. En fin, pásalo bien. Ok. Bueno, entonces Amy no se queda quieta. No se tiene una nueva misión. Bueno, mira. Spike. Algo de velocidad. Entonces, vamos a ir a hacerlo de Spike. Eh... Y, eh... Bueno, está pasando muchas cosas. Bueno, hemos tenido también... Sabes que es lo último. Travis. Bueno, tío. Repetir mensaje. Bueno, no tenemos misión con... Con Travis. Con Robin. Tampoco. Eh... El de Forajido. Que es de este. No. Nada. No nos ha dicho nada. Eh... Con Manu sí tenemos, eh... Eh... Una misión. Pero, pues, ese estilo. Bueno, no sé qué tan... Que sea. Vamos a hacer primero la Spike. Y luego, entonces, vamos... Oh, está... Bueno, está como lejos. Bastante lejos. Pero, pues, bueno. Hay que ir a hacerlo, ¿no? Bueno... No creo que nos demora más mucho. Vamos a ver si podemos ir rápido hacia el destino con nuestro... Bueno, ya poco a poco nos vamos conociendo los mapas. Las salidas. Y vamos disminuyendo lo que son, pues, las estrellas, ¿no? Bueno, muy bien. Estamos en esta parte y creo que no la conocemos muy bien. Esta parte de la ciudad ya es de día. Es acá. Vamos a reparar nuestro auto. Creo que podemos hacerlo. Ah, bueno. Tenemos que entrar acá. Siempre con este hombre toca entrar. Bueno, entonces, vamos a aceptar R1. Vamos a entrar, a ver qué... qué pasa. Él te dice... ¡Estás loca! Tío, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Te voy a contar algo sobre Magnus Walker, ¿vale? A ver... El tío... Se enamoró por primera vez de un Porsche cuando tenía diez años, ¿sabes? Y ahora, ahora tiene un mogollón de ellos, colega. Ha marcado un nuevo estilo. Incluso tiene su propio puente. ¿Sí? Podríamos ser nosotros, colega. El puente de Spike. Sí, me gusta como suena. Mira, Magnus conoce Ventura Bey como la palma de su mano. Manda aquí porque lo conoce perfectamente. Es como algo instintivo, colega. Algo natural. Solo tenemos que hacer eso, tío. Es fácil, hermano. Nos aprendemos los sitios, los jugadores. Respetamos el juego, ¿me pillas? Vaya, por lo que veo, te está dando la noche. Hagas lo que hagas. No le preguntes por Magnus Walker. Es tarde y solo acabo de empezar, amiguita. Para llegar a Magnus, hay que demostrarle que valemos. Si superamos su recorrido legendario, nos contactará. Vaya. Aquí está. ¿Quién se viene? Cuidemos de él. No te rayes, Robin. Vale. Ok. No hemos visto, pero Brian Bergan nos dice, Cole, te recomiendo mirar las características del Supra. Es una buena opción para el carro secundario. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a tener en cuenta tu recomendación y veremos ese Supra. Bueno. Por ahora vamos, entonces, a iniciar esa carrera. O por lo menos ver dónde estará o... Bueno. Veamos, veamos otra vez. Ah, bueno. Era solamente... Como parte de la historia. Creo que no va a haber una carrera. ¿Qué tan lejos estamos? Vamos a hacer la que más cerca esté. Oh, vaya miércoles. Está bastante lejos. Vamos. Vamos a ver, entonces, Amy. Pues nada. Está cerca, eh. Nada, nada. Bueno. Vamos, entonces. Vamos a hacer esta que ya estaba viejita. Ya que estas están casi igual de separadas. Hay un sprint por acá. Bueno. Primero lo que nos indican las misiones. Esperemos no demorarnos para llegar hasta este punto. Aunque esa de estilo creo que no la hemos hecho. Así que no sé exactamente de qué se tratará. Sin embargo, lo intentaremos. Bueno, ya estamos en nivel 17. Era lo que me preguntaba antes. ¿En qué nivel estábamos? Pero él 17. Muy bien. Bueno, vamos ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchacho? Tío. Pero... Eh, tío. He estado pensando, ¿vale? Magnus no es Superman, ¿no? Solo tenemos que hacer lo que hizo él. Corremos unas carreras y nos aprendemos las calles. Y solo entonces estaremos en su rollo, ¿va? Venga, ya te contaré. Ok. Bueno, entonces parece que ahora sí hay una misión. Pero bueno, ya nos dirigimos a... A hacer una misión. Así que después miraremos exactamente qué es lo que nos está proponiendo. Vamos, vamos, vamos. Velocidad máxima. Bueno, hay un comentario nuevo. Ya lo vayamos a ver. A ver, ya lo vamos a leer. Bueno, y hemos llegado. Vamos a entrar, hay que entrar. Bueno, me imagino que habrá otro pedacito de historia. Vamos a entrar. A ver qué nos dice. No, no. Déjame que te diga una cosa. Derrapar no tiene ningún riesgo. No da su virón. Para nada, colega. Según quién. Hola. ¿Tú? Vamos, Amy, échame una mano. Me gusta, pero lo odio a la vez. Por un lado me duele oír cuando salta el limitador así, pero... si me da el subidón en el momento justo en el que lo hago. Sí. ¿Cierto? Sí. Me piro de aquí. ¿Te vienes? Venga, va. Va. Chao. Chao. Siéntate, colega. Claro. Como os tiene, patrón. Odia los derrapes por una sola razón. Es muy malo. Oh. Hace falta cierta finura. Mantener giro y trayectoria con precisión. Tienes que aguantar el punto de equilibrio. ¿Tengo razón o la tengo? Siempre la tienes. La tiene, pero se raya demasiado, ¿sabes? Va a ser derrapes. Robin tiene. Tiene clase. Tiene una mano firme. Spike. Tira del freno de mano como un chavalín recién salido de la autoescuela. Vamos, sabes que no es tan malo, Manu. Solo digo que por suerte su viejo está muy forrado, nada más. Bueno, ya hemos hablado demasiado. Me pira. ¿Y desde cuándo eso es un problema? Es un problema cuando estamos aquí hablando del tema en lugar de estar ahí haciéndolo. Mira, estoy preparando una movida. Nada concreto aún, pero... Si te cansas de tanto zen y quieres un poquito de caos... Guay. Te daré un toque. Chao. Wow. Esta chica siempre se anticipa la curva. Cuando está cerca siempre pasan cosas. De todas formas... Deberías probar a quemar rueda con los tipos de Ventura B. Ajá. Te llamaré. Te pondré en contacto con esta gente. Ok, ok. Bueno, muy bien. Solamente era parte de la historia. Creo que no nos van a dar una misión como tal. Estamos... Ah, bueno. Entonces tenemos la de Amy y la de Spike. Ok, bueno. Eti, eti... Ta, ta, ta. Repetir mensaje. Ah, bueno, no. Entonces no hay misión. Tenemos que ir a hacer la de Amy. Definitivamente. Me imagino que nos llamarán para... Eh... Para... Pues la otra misión. Si es pronto, pararemos y miraremos a ver porque... La parte de... Oh. Perdóname la vida. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces. Oh, creo que sí. No lo sé. No lo sé muy bien. Bueno, oh. Vamos a ver qué nos dice forajido. Travis, vamos, colega. ¿Me estás diciendo que no sabes nada? ¿De cuántas formas quieres que te lo diga? Es que no lo entiendo. Alguien tiene que saber algo. No serían unos forajidos clandestinos y super secretos muy buenos si todos supieran quiénes son, ¿no? Tendrías que haberlos visto, Robin. Ah, locura total, tía. La poli se enfadó tanto que salió disparada y pasó de nosotros. Pues habéis tenido suerte. Vamos un rato a relajarnos al diner. Manu ha dicho que iba para allá. ¿Iremos todos? Vale. Divertidos, chicos. Ah, ¿no te vienes? Les he echado el ojo a unas llantas multiradio y no quiero que me las levanten. Nos vemos, pequeños. Vale, yo voy ahora. Os veo allí. Bueno, hay algo nuevo en el mapa. Por ahora vamos a hablar por la misión. Por ahora, por ahora, por ahora. Porque desde que inicio el video no hemos hecho nada, solamente hemos adelantado historia. Y hemos llegado. Ok, Jinkana. Salta, derrapa y conduce. Derrapa, sí. Conduce con estilo por la ruta de alta a alta velocidad. Encuentra el equilibrio entre velocidad y estilo para cruzar la línea de meta en el tiempo límite. Logra el objetivo de puntuación para ganar. Bueno, esto sí va a ser un problema porque no nos ha ido muy bien en eso. Así que, vamos a ver si lo logramos. Ojalá que sí. El asalto blue cobra. Supera la puntuación. Nos tengo con Amy. Uncesión. No, no. Es una prueba para la Mora. Ojalá que ya agregamos la pólis. ¿Que no hayas palpytas? No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no puedo moverme de esta parte. Oh, lo lamento amor, perdoname la vida. Sube de nivel, oh, y me viene acá el ataque. Ahora ha llegado un nuevo material, oh, no, esto es muy malo, esto es muy malo, demasiado malo. Diecinueve, cuarenta y tres, oh, 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 oh. Te está poniendo de los nervios. Conozco un sitio guapo para quemar rueda. No está lejos, ven cuando estés libre. Nos vemos allí, colega. Hasta luego. Oh, rayos. Tengo que ver el mapa, tengo que ver el mapa. Amy nos está adelantando mucho. Se supone que esto debería ser algún derrape o algo. Oh, rayos. No nos ha ido nada bien con esta prueba. Maldición. Pero nada bien es nada bien. Vamos a probarlo. Rasa. Oh, puntuación final. Banco 750. Nos faltó bastante. Tienes que reparar esos amortiguadores. Oh, oh. No lo es muy bien. Bueno, yo lo sabía. Ni siquiera acasamos a Amy Sin embargo, bueno, tuvimos buena Buena puntuación Fallida Ok Toca volver a intentarlo Por lo menos ya conocemos el El que? El sitio, entonces creo que Podemos mejorar No quiero Zona segura, apagamos el motor Oh rayos, nuestro primer arresto Sin frijes la ley con 12 por encima del límite de velocidad Ay no No, nuestro auto No, eso no es bueno Eso no es nada bueno La policía Siento que lo puedo hacer No esperaba que me arrestaran Bueno, esperemos que esté cerca lo de Amy Bueno, tenemos un comentario Vamos a ver Que nos dice Che locura Es muy distinta la jugabilidad Comparado con el Rivals Pues Tiene muchas cosas nuevas Eso nos lo pregunta Mati Juarez Si tiene muchas cosas Si tiene muchas cosas nuevas Pero Pero Encuentro cierta similitud Aunque Que me diga Que puede decir que son dos juegos iguales No, la verdad no Hay muchas cosas que este tiene muy bueno Entonces La verdad que vale la pena Por ahora le he encontrado Que vale mucho la pena probarlo Está muy entretenido Inclusive porque no hemos ni siquiera Visto todas Todas las opciones Entonces La verdad por ahora Es un juego muy muy recomendado Y que Agreguen siempre La policía Y uno vivir al límite y demás Eso es genial, no? Pero es algo que Siempre debería tener en cuenta Casi todos los juegos De Need of Speed Porque le agrega Una emoción Distinta Diferente Oh, soy un buen conductor Hey, deténgase Uy, la poli Uy, nos usamos un rojo Nos van a multar Bueno, muy bien Ya hemos llegado A donde nos arrestaron Ahora si podremos hacerla Aquí nos arrestaron infamemente Aunque no entiendo como Ni se bajaron Ni nada Eso es muy malo Pero muy bien Ahora si Vamos a iniciar Otra vez Por segunda vez El asalto De la Blue Cobra O lo que sea Bueno, Amy está allá adelante Ya nos tomó eso La policía está detrás de nosotros Por allá Por allá Otro comentario Creo que fue el de respuesta De nosotros mismos Oh, bueno Ahora hay como que más policía Muy bien, bueno, entonces vamos a ver Muy bien, bueno, entonces vamos a ver Vamos a intentar Puedes pasar esto Ahora si tenemos que hacerlo 8000 puntos Necesitamos llegar a 20.000 Oh Maldita sea Bueno, 9000 Y no vamos a la mitad Entonces está como bueno Está como bueno por ahora Bueno, alguien nos está llamando Bueno, voy a ir a correr un poco por Ventura Bay ¿Te apuntas? Vale, puede que nos veamos allí, ¿verdad? 13000 Oh, maldición No nos ha ido mejor que antes 14000 Vamos Y ya vamos en la mitad Más de la mitad Bueno, que hay que dar una vuelta Que hay que dar una vuelta Una vuelta Prueba a reinar el derrape Oh, y por ahí no es 16000 Ay, esta chica nos Nos ha jodido por completo Porque se nos ha adelantado un montón Y vamos bastante mal en la carrera 17000 17000 21000 Bueno, creo que hemos Logrado que sea Los puntillos que son necesarios Vamos ahora a ver si podemos ganar la carrera Que para este ritmo lo dudo Oh, no, ni la veo por ahí Uy, bueno Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si Ahora si, ahora si, ahora si Ahora si, ahora si, ahora si Supersalto Oh Era para derrape total Pero bueno, no sabemos de esto 22000 Y se nos va a acabar el tiempo Meta Uff Nuevo record personal Licencia de piloto Completado, bueno, parece que lo hemos completado a pesar de no haberle ganado a Amy Nos cuesta aún esa parte Vamos a ver si sí Superada Excelente, excelente Y bueno, creo que ya tenemos el dinero Foto, hemos subido fotos Ha llegado nuevo material Media hora, maldición Bueno, venga, Amy nos llama Vamos a ver Y decían que la poli estaba frenando las cosas Pues vaya, yo no veía algo así desde la huelga de funcionarios Sigue así, guapo Ok, bueno, entonces creo que ya tenemos el dinero 27000 para comprarnos Vamos a ir al garaje Y vamos a ver entonces nuestro segundo auto Y creo que terminamos el video normal El de... No, el directo Las personas que estén viendo el directo No se vayan por favor Que continuamos Pero sí, vamos a ver entonces Nuestro segundo auto Bueno, nuestro amigo No recuerdo el nombre Brian Vargas nos había dicho que Miremos el Supra Vamos a ver For Mustang Toyota Supra Bueno, es muy bueno también Ver especificaciones Bueno, de 0 a 100 6.63 segundos En 6 segundos ya estamos en 0 a 100 Cuarto de milla en 15 segundos Comparémoslo con el Nissan Perdón, no, con el que yo quería Este Es que miramos Es mucho más picoso Este Mazda RX Eso era lo que Lo que quería Dar a entender Amigo Brian, si sigues ahí Es mucho más Pero bueno, veamos así De 0 a 100 La diferencia son 2 segundos casi 4.92 A 6.33 Perdóname Toyota Supra 6.63 Y 15 segundos de cuarto de milla Versus 13 segundos Velocidad apuntado 54 Por 249 Y caballos 222 Me imagino que este si va a tener menos No, 276 Eso es lo que decía Entonces, sinceramente En las especificaciones Yo creo que Nos vamos a decantar Por El Mazda No, no sé si A quienes estén mirando el directo Les parezca Yo creo que es Es como lo mejor Pues por lo menos Intentar este Para nuestro segundo Nuestro segundo Auto O tenerlo ahí Porque pues no creo que lo vamos a utilizar De una vez Tenemos que hacer más dinero con el otro Mejorar un poco el otro Y ahí si empezar a Eh Iniciar El Me La mejoría de este El turno Como le dice Amy Así que vamos a hacerle 25.800 Se va a ir Compra en curso La primera compra del canal Si señor Bueno Oh Armando una colección Has ganado un trofeo Bueno, hemos ganado un trofeo Es excelente Bueno, eh Podemos vender el coche Inclusive podríamos vender el otro Pero no Por ahora vamos a quedarnos así Eh Vamos a dejar este Así Y no sé si De pronto vamos a meterle algo Al Subaru Con los 1500 Que lo dudo Pero bueno Miremos, miremos, miremos El 24 Ah bueno, mira acá tenemos Un sistema de refrigeración mejor Que nos va a ayudar No mucho, pero pues Algo es algo Fondos insuficientes Nivel 19 Nivel 25 Bueno, esto sí Nivel 41 Este sí nos va a ayudar Bastante Entonces yo creo que Nos vamos a comprar este 250 Y es barático Muy bien, no sé si acá Tengamos algo Vamos a ver si tenemos algo más Para terminar todo En lo que Todo el dinero que tenemos Quedarnos en rines Creo que no Creo que Creo que Creo que Ya no tenemos Más dinero para nada Fondos insuficientes Eso sí que duele Nivel 23 Nivel 23 Bueno, llantas creo que sí Pero Frenos Nivel 21 Oh, este sí, este sí Si instalas un freno normal o totalmente ajustable Podrá ajustar su puesta Yo creo que sí Vamos a comprar este Y hemos quedado con 115 Bueno amigos, hemos terminado el video De hoy Para el canal normal El directo se iba a continuar Muchas gracias por vernos Nos gustaría que En los comentarios nos escribieran Que les ha parecido La elección de nuestro auto Segundo El Mazda RX7 Y si hubieran elegido Algo otro Y también esperamos saber si Les hubiera gustado elegir otro O cuál piensan que puede ser nuestro Eh, auto Ah, bueno Eh, un amigo nos había escrito acá Vamos a ver El, el En donde En donde Decía Está el Ferrari F12 Lo vamos a buscar Y Brian Vargas nos dice Tienes toda la razón Una gran diferencia en velocidad y caballos de fuerza Buena compra Sí creo que nos pareció lo mejor Brian Sin embargo Muy buena recomendación la tuya Vamos a ver entonces El Ferrari F12 Si está por acá Porque no sé Si el juego lo culo ya O por lo menos lo que estamos mirando Bueno, el Subaru Z Premium No estaría mal también pensar En nuestra evolución De nuestro Subaru VTRC Y ver el otro El Lancer Evolution Un carro que me encanta personalmente A ver Ferrari, Ferrari, Ferrari Porsche, Lotus Nissan Ford Mustang BMW Ford Focus BMW Ford Mustang GT Porsche 911 Camaro Chevro Corvette Nissan GT Air Premium Dodge Piper Carras Ford Ford Ferrari Bueno, empezamos con los Ferrari 458 Italia Mucho Lamborghini 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 F40 Y bueno no No tenemos ni siquiera por ahí A la vista del F12 Que nos pregunta a nuestro amigo Uy, bueno Va a llamar Skype Ven a ver que nos dice Tío, sé que no has aparcado el coche Porque sigues corriendo por las calles Dale caña Y vente rápido aquí ¡Vamos! Ok, bueno Entonces, como le venía diciendo Hasta que llega el video No olviden que soy Andrés de ColdGamer Si les ha gustado lo que han visto Por favor, suscríbanse Eso nos ayuda mucho a crecer Y es gratis Entonces, no hay ningún tipo de esfuerzo Además, les avisará Cada vez que grabamos un video O entremos en directo Muchas gracias por estar con nosotros Nos veremos en una próxima ocasión muchachos Chao, chao El saludo es muy fácil Y mira, por ahora estamos haciendo De que solamente debes compartir En nuestra cuenta de Facebook El video Y de esta manera te saludaremos O a menos de que también lo pidas Por medio de comentarios Vas a aparecer en esta sección Y eso es todo amigos Así que nos veremos en una próxima Y no se despeguen Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.